¿Y por qué la gente latina por acá de Fine Fire Supermarket prefiere venir acá a hacer sus compras? ¿Por qué? Por el precio, la calidad, el servicio que nos tiene este negocio. Y aquí mi familia y yo venimos a comprar por buen servicio que tenían el negocio. Claro que sí, mucha gente latina ya se une a Fine Fire Supermarket acá en New Jersey.